Oiga, momentos de tensión, vivieron cientos de compradores que buscaban regalos navideños en un centro comercial en Long Island. Cuando escucharon disparos, muchos corrieron despavoridos, otros se escondieron pensando que algún pistolero había entrado al lugar con el objetivo de perpetrar una masacre, pero afortunadamente sólo se trataba de un asalto. María Eugenia Payán nos relata lo ocurrido. El terror se apoderó de quienes realizaban sus compras navideñas en el centro comercial Roosevelt Field de Long Island, Nueva York. Es que se habían escuchado disparos en este mall que es uno de los más grandes del país. Esta compradora dice que fue una locura y que todos corrieron. Alguien gritó que había un hombre armado, dijo Stacy Weiser. Muchos huyeron hacia las salidas del centro comercial, otros se escondieron en las tiendas. Cerramos las puertas y corrimos hacia el baño en la parte trasera de la tienda y nos agachamos hasta que llegó la policía, dijo la propietaria de un negocio. Rápidamente docenas de patrullas y agentes de policía rodearon el lugar en busca del pistolero. Poco después descubrieron cuál fue el origen de los disparos. Un ladrón había intentado robar la sección de relojes Rolex de una joyería, pero un empleado de seguridad lo enfrentó. Este funcionario del condado Nassau explicó que durante la confrontación al asaltante se le escapó un disparo que hirió a un empleado de 67 años en un hombro. El asaltante fue detenido y el peligro pasó. Pero muchos pensaron que se trataba de un ataque terrorista. Todos los centros educativos en los alrededores del centro comercial fueron cerrados hasta que se confirmó que no se trataba de un atentado terrorista. El empleado que recibió el balazo se encuentra en condición estable. Mientras que el asaltante no fue identificado de inmediato, pero la policía cree que actuó solo. Hoy presentan los cargos en su contra León Felipe. Gracias, María Eugenia.